El Real Madrid tiene un deseo para Cristiano Queremos, y lo he dicho muchas veces, que se retire en el Real Madrid Y está más próximo a hacerse realidad Porque Cristiano va a renovar con el Real Madrid Y el acuerdo se anunciará antes de que comience la próxima temporada Tanto el futbolista como el club están de acuerdo en las fechas Cristiano seguirá siendo jugador blanco hasta 2018 Es decir, tres años más de los que pone en su contrato actual Solo falta por concretar el fijo por temporada Y renegociar el porcentaje de los derechos de imagen Que en la actualidad se reparten al 50% Además, en el nuevo contrato del portugués habrá una cifra variable por objetivos Por goles, por conseguir el Balón de Oro Y por supuesto, por los títulos que levante Si se cumple lo que dice Florentino Que vamos a ganar la décima con Cristiano Ronaldo, el jugador El portugués cobrará más A pesar de lo que publican medios portugueses E ingleses que ya lo sitúan de vuelta en el Manchester United Cristiano firmará su renovación Y seguirá jugando en el Madrid hasta 2018